Tras el patrullaje integrado en el Distrito Trujillano de la Esperanza, efectivos de la comisaría de Huichanzao se constituyeron en la calle San Lucas, cuadra 5, ante la detonación de un cartucho de dinamita, dejado por delincuentes en una vivienda de tres pisos. Felizmente solo hubo daños materiales, como vidrios rotos en la ventana y protector de fierro destrozado. Según información de vecinos, son varias viviendas en esta calle que son víctimas de esta modalidad de extorsión. Y aquí se dedican prácticamente la familia a su negocio. Según se supo, la Policía Nacional recogió los restos de este cartucho de dinamita y partes del sobre para las investigaciones correspondientes. Asimismo, trasladaron a las personas afectadas a la comisaría del lugar para que formulen su denuncia respectiva. Moradores, quienes cuentan con cámaras de seguridad en sus inmuebles, señalaron que fueron dos sujetos quienes dejaron este material en plena madrugada. Vecinos quedaron aterrorizados tras el ruido que escucharon, por lo que piden a los efectivos continuar atentos ante esta inseguridad que atraviesa el distrito. Gracias. 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 Gracias.